el maletero se puede abrir en cuatro formas lo puedes abrir desde adentro lo puedes abrir con la llave lo puedes abrir directo en la puerta y lo puedes abrir con el pie algo que me gusta del maletero es que viene con dos tipos de profundidad porque si necesitas más espacio para meter algo esta tapa la puedes levantar y te queda aquí así sosteniendo para que tengas acceso a la llanta o cualquier cosa que quieras guardar si necesitas la profundidad extra mueve esto un poquito lo tiras abajo y ahora te dio esta profundidad que puedes meter un cooler más grande o una cajeta que necesites lo otro del maletero es que tenemos unos espacios aquí a los lados podemos guardar algunas herramientas tenemos salida de electricidad tenemos los ganchos para amarrar cualquier cosa que puedes comprar el accesorio y tener una malla y con la malla no deja que las cosas se muevan desde aquí también podemos abrir para que haya espacio de las sillas y podamos meter algo desde aquí hasta más adelante y poder cargar las cosas si este espacio lo necesitas que esté floja entonces nuevamente lo sacas lo subes y así te queda una sola plancha esto de aquí arriba también se puede desmontar por si necesitas llevártelo le pongo mi gorra y te queda un solo espacio abierto y si aún así necesita que el espacio sea todavía con más profundidad la silla del copiloto se puede bajar para que puedas meter una escoba o un tubo de 6 pies de largo gracias por ver nuestro vídeo si tienes preguntas escríbenos comparte este vídeo con alguien que lo necesite y danos like y